Hola a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon Aunque bueno, más que noticias como una pequeña curiosidad Y es que he encontrado un evento directamente Aunque es en Corea, creo que era en Corea del Sur Ha habido un, por así decirlo, un evento de distribución De un Pikachu especial Y bueno, pues directamente, ya sabéis Cada vez que sale una tienda nueva Un Poké Center o un Centro Pokémon, como lo queréis llamar Pues directamente hay nuevos eventos, nuevas cositas Y bueno, en Corea del Sur se ha abierto una nueva tienda Como os he dicho, un Centro Pokémon Y directamente han decidido distribuir un Pikachu especial Con motivo de la apertura de esta nueva tienda Y es que por supuesto, ya sabéis que los juegos de esta familia De la consola Nintendo 3D, ese Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Pues se suman a una nueva distribución A su vez más amplia Ya sabéis que el historial va siendo un poquito más amplio En todos los eventos que hay Y es que Pokémon Company ha anunciado Que a la apertura de esta nueva Pop App Store de Pokémon Creo que era en 3S Tip Con la distribución, por supuesto, de un Pikachu muy especial Y es que por el momento este reparto Suele estar confirmado en Corea del Sur Aunque es posible que para futuros eventos Para ser decirlo, se repitan estas características Que tiene este mismo Pikachu Y es que el Pokémon es que de primera generación De tipo eléctrico y esas cositas Pues tiene los movimientos Que esto es muy importante Tiene Surf, Vuelo, Rayo y Ataque Rápido Ya sabemos que Vuelo y Surf Los movimientos que Pikachu puede aprender normalmente Y directamente, pues directamente No lo han querido dar a Pikachu Con estos movimientos exclusivos Solo por el evento Por supuesto, viene la Gloria Ball Y esas cositas También estará solo al nivel 10 Y viene con su habilidad Creo que era Electricidad Estática Y la fecha en la que empezaba a distribuirse Este Pikachu tan especial Era desde el 27 de Abril Por supuesto, en Corea del Sur Entonces, os quedad tener esta pequeña curiosidad Sobre este nuevo centro Pokémon Para ser decirlo, esta tienda Como os he dicho Pop Up Store Directamente para que sepáis Que si os llega algún Pokémon Bueno, realmente un Pikachu Al nivel 10 o más nivel Ya nunca se sabe, ¿no? Que sea de eso de Corea del Sur Con estos movimientos Que sepáis que es que ha habido un evento exclusivo Desde el 27 de Abril Se está lanzando este evento en Corea del Sur Y que os puede que os llegue un Pikachu Un poquito especial Para que sepáis que es un Pokémon especial Que no está, a lo mejor, falsificado Para así decirlo, ilegal Y que no os va a corromper vuestra partida Por supuesto, también ha habido Por así decirlo Va a haber otra distribución También, curiosamente Y es que también en Corea del Sur También es que va a haber Una nueva distribución de otro Pokémon Esta vez es un Pokémon legendario Que es Darkrai Con motivo del décimo aniversario Por supuesto, de esta película Por supuesto, este Pokémon Directamente va a aterrizar También en los videojuegos Por supuesto, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Ya que estos eventos son para el último juego disponible Que es este juego en Alola Y por supuesto, de esta manera Pues es otra manera más común De poder distribuirlo, ¿no? Quieres ver si lo hace Gimfrey Por el momento, sólo este evento Estará confirmado para Corea del Sur Aunque por motivo de este décimo aniversario De esta película, para así decirlo Este estreno De la película Pokémon El desafío de Darkrai La distribución podría llegar a muchos más países Debido a que esta película, por así decirlo Se estrenó en el año 2008 En países, por supuesto Tanto Estados Unidos como España Entonces, por ahora realmente Falta un pequeño anuncio Por así decirlo Sobre esta distribución de este Pikachu Tan especial O directamente Lo que viene siendo el Pokémon Darkrai También, por así decirlo Que nos falta un evento oficial confirmado Pero bueno Realmente están confirmados Estos dos eventos en Corea del Sur Pero bueno Para que sepáis Que os va a llegar algún Pokémon Lo intercambiéis por intercambio prodigioso O lo intercambiéis con cualquier que sea De Corea del Sur Con cualquier coreano Pues directamente que sepáis Que no es un Pokémon raro raro Sino que ha habido un evento especial De distribución Sólo en Corea del Sur Que por ahora no está confirmado para el resto Pero bueno Que realmente con Internet Y intercambiándonos Pues podemos obtener el Pokémon Aunque sea de otro país Así que no me quiero alargar nada más Os quería traer esta pequeña curiosidad Bueno, estas dos pequeñas curiosidades Mejor dicho Sobre los eventos de distribución Que están ahora mismo En Corea del Sur Bueno, ahora mismo está Pikachu Próximamente se distribuirá Darkrai Aunque todavía no se sabe cuándo Pero bueno Está confirmado que se va a distribuir Para que sepáis Que directamente Sobre todo Para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Hay dos nuevos eventos Y puede que tengamos Esos nuevos eventos Próximamente En futuros meses O días O lo que sea O semanas En nuestros países también Así que nada más Espero que os haya gustado Si os toca alguno de estos Dejádmelo en los comentarios Si llegáis a tener alguno Intercambiando Así que nada más Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!